El lago de Izabal ofrece sitios de naturaleza viva, los cuales a través de programas de turismo comunitario y apoyo de inversión empresarial han tomado auge, por lo que nuevas estrategias de las autoridades preparan los lugares. Se le está solicitando al ministro de Gobernación reforzar la seguridad en estos días de Semana Santa en el municipio del Estor, con el único objetivo de que los guatemaltecos y los turistas, sean nacionales o internacionales, puedan disfrutar de los diferentes lugares que ofrece el municipio del Estor, lugares turísticos que mucha gente no conoce. Hago esa invitación a todos los guatemaltecos a que visitemos el municipio del Estor. Ya que en el presente año se espera el aumento de visita de personas, se instalará por primera ocasión el Sinaprece y de esta forma brindar atención a los visitantes. Este año, como novedad, el área del Estor estará cubierto también con un campamento Sinaprece, en el cual se brindará tanto atención a seguridad, como atención de información al turista, tanto local como extranjero, como atención prehospitalaria ideal para cualquiera de los turistas que deseen visitar este bello municipio. La naturaleza viva del Estor se plasma a través de su majestuoso lago de Izabal, que ofrece en esta Semana Santa paisajes únicos en el mundo. Por una Guatemala en Paz, desde Izabal, Donia Stewart, Noticiero Guatevisión.